Roca del Tormento Juegos en todos los dientes, eh Otro más, tío Muy buenas, a ver, estamos aquí Otro día más y otro gameplay más Como siempre Continuamos con Reddun Como venimos haciéndolo Estas últimas semanas Estamos allá a tope con él Y estamos en el Pantanal de la Bruma Que es nada más pasar al boss Gordaco, que no me acuerdo ni cómo se llama Pero bueno, el tema es que Estos mapas están... El anterior me costó mucho, tío Y ahora veo que hay enemigos nuevos, eh, tío Bueno, he ido a... He ido a la base 13, he mejorado un poquito la armadura De esta, tío, la del calzador La verdad es que es súper buena Yo tengo más, tío, pero es la que más me gusta Porque esta pesa un huevo, tío Esta también pesa bastante Pero... y no me aporta ni de lejos Claro, porque esta tengo bastante mejorada Pero bueno No sé, tío, estoy a gusto con la del calzador Y es una pena, ¿no? Porque podía haber alguna cosa que te... Que te obligara, ¿no? A utilizar otras armaduras para ver cómo van Pero de momento, con la del calzador Es la que mejor me estoy sintiendo Y es la que más me estoy sintiendo ¡Por qué no me esté aprobada! ¡Maldita! uffo Shapales tu, 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 tu Un señor, un señor ¡Vale! No vamos a ser enemigos, eh? De momento no parecen tan duros como los del otro mapa, pero a ver, vamos a ver cuando suene el sonido que es lo que sale No, no puedo Tiene bastante vida, eh? A lo mejor está un poco lejos aún Oigo algo, pero creo que está arriba, tío Tiene dos tic-tocs que le he pegado No me la juego ostia que crack ha sido peligroso como me molan los muñequicos no tengo espacio ah pues no se le han descuido es una forma no lo jes ok me han dado puntualidad me viene bien para mejorar a mas 10 la armadura o las botas que también tengo por mejorar por ahi hay mas facil vamos a investigar un poquito por arriba esta muy chulo el diseño de los mapas que me molan mucho eh a ver si rompo eso me da chatarrilla pero no la verdad es que aquí se farmea poca chatarra eh para eso lo mejor yo creo que es el mapa de rom tio para menos chatarra tio oh moradito allí tio ah roca del tormento ah aumento 20% la velocidad de movimiento y la velocidad de recarga un 50% durante 5 segundos 5 segundos al procibir dale bueno me estoy gustando la mia de que va tocheta con las habilidades tio oh madre mía que es eso por el sujeja ah 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 oh ah ah b ah a mi igual al de pista vamos la hay parado eh daba miedo cabron ¡Ojo, que derriba! Me quedan pocas balas ahí, tío. Hemos ido por aquí, hemos ido por allí. He oído mucho más people por ahí tampoco, ¿no? He ido un par de ellos. No se raya que no haya nada por aquí, ¿no? Para coger algún baúl o algo, tío. Aunque los baúles son una puta mierda. Mira, casi que me han dado más de aterrar aquí que cuando cojo los baúles. Vale. He salido por ahí, tío. ¡No te levantes! ¡Que me haya cargado a tocar ahí arriba, tío! Mira, que bueno, bala de rifle, va. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Joder! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Bueno, bueno. Ha sido peligroso. Tío, mientras que no se haga la hora de resistir, tío. Yo estoy feliz. Por favor, de resistir son los que vamos. Tío, me cago vivo, tío. Bueno, por aquí no, tío. Vamos a buscar aquí, a ver. No hay nada, tío. Cerrita buena por aquí. Vale. Vamos a ver el mapa un poco, tío. Parece que solo hay una dirección. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el mejor puntillo. Para darles. Vamos a ver cuál es el mapa, tío. No hay nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo hara. asi no gasto venga 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 ostia que ahi viene otro aguanta eh 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 me mando mas miedo de lo que era ah que de una forma no me acordaba tío vienen 500 oh 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 me mando ganas tío oh 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 me mando ganas tío eso es todo ha sido peligroso hay tensión ahi eh no 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 bueno parece que esta bastante despejado no tío me estaba acordando yo tío que me faltaba una llave tío para el mapa de mas atras tío que mierda que mierda no cabrón Otro tío, maldito de mierda, otro más tío. Creo que estoy formando bastante chatarra, ¿no? Joder tío. Pero no va a estar tanta bala, ¿no? Hay un punto de control tío. Voy a subir uno por aquí, que no he subido. Hay un bicho, ¿no? Vale. Estaba ahí muy a la vista. Coño. Y otro out de estos. Me gusta. Me gusta para mejorar la armadura tío. Vale, pues yo creo que esto ya está más que listo tío. No, punto de control. No, este ha sido más fácil que el otro, eh tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.